Soy Rogelio Maita, abogado. Entendí siempre mi profesión como un compromiso social. Por eso asumí la responsabilidad también de trabajar junto a las familias salteñas para procesar y condenar a los responsables de la masacre de septiembre y octubre del 2003. Ahora soy candidato a Senado para poder llegar a la Asamblea Legislativa Nacional y trabajar fundamentalmente en el tema de la justicia y la transparencia. Con Evo tenemos futuro seguro.